¡Suscríbete al canal! No sé por qué tanto yo te amo Por lo que tú estás solita, por lo que yo me amo Por lo que tú estás solita, por lo que yo me amo ¡Eso sí! No sé por qué te quiero tanto comer No por lo que tú me quieres sentir ¡Eso sí! ¡Eso saludamos a Rodrigo Alcán! ¡Presidente de San Andrés Unidad! ¡No vayas, eh! ¡Presidente de San Andrés Unidad! ¡Ahora se nos volvía! Yo me siento muy enamorado Con el carioco Tú me distes Yo me siento muy enamorado Con el carioco Tú me distes El primer amor que tú me distes Ese amor yo nunca olvidaré El primer amor que tú me distes Ese amor que tú me distes No olvidaré El primer amor que tú me diste, mujer Nunca lo voy a olvidar No lo digas nada más Aquí está mi cariño ¡No voy a vivir! ¡Chic, chic, 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 chic! ¡Eso! ¡No voy a vivir! Cerrá por la locura, mujer que no quiere tanto ¡No voy a vivir! ¡No voy a vivir! ¡No voy a vivir! ¡Presidente de San Andrés Unidad! ¡No voy a vivir! ¡No voy a vivir! ¡No voy a vivir! Un respetador, porque yo ya quiero casarme ya Aunque pase, pase lo que pase Yo te comprometo a casarme Aunque pase, pase lo que pase Yo te comprometo a casarme Pase lo que pase, mujer Tengo un promitio a casarme contigo Eso ¡Consiguelas! ¡Dime lo que diga! ¡Vamos! De casado ya no hay libertad De casado hay que humillarse De casado ya no hay libertad De casado hay que humillarse Por eso yo vivo, solterito Y también me dice, mandarina Por eso yo vivo, solterito No hay abiertos Y ya no hay libertad De casado ya no hay celui отличo Por eso yo vivo, solterito De casado ya no hay不會 Por eso yo vivo, solterito De kiló avocado ya no hay Hakkino ¡Consiguelos! De casado ya no hay libertad 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 Gracias.